Música Queremos agradecer esta linda oportunidad de poder compartir a través de las redes sociales, a través de las radios emisoras, cubriendo gran parte de nuestro territorio nacional. Hemos, durante, desde el domingo pasado, hemos estado hablando acerca de por qué unos sí y por qué otros no. Por qué a unos sí y por qué a otros no. Por qué a unos se le abren las puertas y a otros no se le abren las puertas. Entonces hemos querido tratar de explicar esta palabra, este título, mostrando evidencias bíblicas de hombres que simplemente marcaron la diferencia. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que marca la diferencia? Como es Jonathan, como es Neemías, como es David, y el mensaje de esta mañana, como es Caleb. ¿Qué es lo que hace marcar la diferencia? Que sus actitudes son distintas. O sea, no basta solamente que tengo una idea, tengo un pensamiento, tengo una manera de ser y así me manejo cuando a consecuencia de esa manera de vivir, de esa manera de pensar, los resultados no han sido los que yo he esperado. La lógica es que tú y yo, no solo tú, yo también, Lucho, tenemos que cambiar, tenemos que ser distintos, tenemos que ser diferentes, porque a unos sí y a otros no. Entonces la experiencia de esta palabra, y hablábamos acerca de este varón, Jonathan, cómo Jonathan marca la diferencia junto con su paje de arma, y ellos se paran mirando hacia donde estaban los filisteos, había una compañía de los filisteos, pero ellos dicen, vamos, subamos contra ellos, pero si ellos nos dicen, suban, nosotros subimos. Si ellos nos dicen, espera, nosotros los esperamos, dejemos que Dios nos hable por boca de nuestros enemigos. Y ellos le dijeron, suban. Y la decisión fue la más difícil, porque habían dos alternativas. Primera alternativa, lo esperamos aquí abajo y peleamos contra ellos, o subimos, que era lo más difícil, y ellos dicen, suban. Eran dos, no era una actitud de ir a morir, sino que creían que Dios estaba con ellos, creían que Dios estaba con ellos para ayudarlos, para levantarlos. Y dice la Biblia que esos hombres treparon con las manos y los pies. Y ese es el caso de Jonathan, por cuanto el acceso era difícil, pero no desanimó a Jonathan. Tenemos el caso de Nehemiah, ¿por qué estás triste? Le dice el rey. Y él le dice, mi tierra, mi gente, mi casa, mi familia, están sufriendo, Jerusalén está quemado, sus puertas del templo están quemadas. Y el rey le dice, dime qué quieres. Y él le dijo, dame la oportunidad, dame cartas, autorízame para ir a Jerusalén, a Judá, para poder ir y ver cómo está la ciudad. Y le pidió cartas para ir a Judá, le pidió madera para el templo, le pidió madera para las murallas y le pidió madera para su casa. Entonces yo me preguntaba, ¿por qué a uno sí y a otro no? ¿Por qué a uno no les cuesta nada y a otro les cuesta tanto? ¿No se hace usted esa pregunta? ¿Por qué a uno no les cuesta nada y a otro les cuesta tanto? Pero podemos ir viendo en la vida de Jonathan y en la vida de Nehemiah actitudes distintas, actitudes diferentes. Tenemos el caso de David, el rey David. Él era un pastor de ovejas, él estaba pastoreando las ovejas. Pero David literalmente le dice, le grita a Saúl, Dios me entregó en tu mano para matarte, pero yo tomé la decisión. Yo tomé la diferencia. Y eso es lo que marca la diferencia. Yo tomé la decisión de no matarte, porque yo no levantaré mi mano en contra del ungido del Señor. Entonces el rey le dice literalmente a David tres cosas. Tú eres un bendito de Dios, tú vas a emprender cosas grandes y vas a prevalecer. Y fue así. Al final el rey Saúl era un profeta para David cuando le dijo, tú eres un bendito de Dios, tú vas a emprender cosas grandes. Y número tres, tú vas a perseverar. Y perseverar significa te vas a mantener el tiempo. Porque de repente veo a gente que sube, pero así como suben, bajan. Nos cuesta mantenernos. Entonces, ¿por qué a uno sí y por qué a uno no? ¿Por qué a uno no les cuesta nada y a otro les cuesta tanto? Y eso ha pasado con nuestra vida. Y he querido, a través de esta palabra, poder marcar qué es lo que los hace diferente. Que a uno no les cuesta nada y a otro les cuesta toda la vida. Que para uno la vida es amarga y para otro la vida es dulce. ¿Qué es lo que marca la diferencia de la vida de un hombre que se llama Caleb? Porque Caleb, literalmente, era uno de los doce que fue a recorrer la tierra, que era la tierra que fluía leche y miel. Los doce vieron lo mismo, los doce vieron lo mismo. Los doce eran principales, eran los principales de las tribus. Caleb era principal de la tribu de Judá. Los doce vieron lo mismo. Pero las informaciones eran distintas. Solo dos dijeron, dieron buena noticia. La mayoría dio mala noticia. Ahora, la pregunta, era mucho más fácil estar con la mayoría que con la minoría. Pero aún así, Dios habla de Caleb. Y dice, Caleb tiene otro espíritu. Caleb es distinto, Caleb es diferente. Y eso es lo que marca la diferencia. Porque habría sido mucho más fácil sumarse a la mayoría. Generalmente nosotros, y especialmente nosotros los chilenos, generalmente nos sumamos a la mayoría. Nosotros no corremos riesgo con la minoría. Nosotros no nos sumamos a la minoría. Nosotros nos sumamos a la mayoría, a lo que dice la mayoría de la gente. Eso es lo que nosotros hacemos. Pero por esta palabra que vamos a compartir esta mañana, no siempre la mayoría tiene la razón. Recuerde cuando Jesús está ahí al lado de Barrabás y el centurión le está diciéndole a cuál eligen. ¿Cuál Pilato está diciendo? Bueno, ¿a quién eligen? Y la mayoría dicen, queremos a Barrabás. Barrabás era un hombre ladrón, era un asesino. Y la gente pidió a Barrabás. La mayoría pidió a Barrabás. Y el que había sanado a los enfermos, el que había echado fuera demonios, el que había hecho tanto bien, la mayoría dijo, crucifíquenlo. Y nosotros tenemos la tendencia de estar con la mayoría. Nosotros vemos el número. Nosotros no vemos argumentos, no vemos razones. Nosotros vemos números. Y al ver los números, por eso los políticos muchas veces tienen el problema de los políticos, que la gente política no tiene mucha adhesión. Porque los políticos miran números, miran votos, no ven razones, no ven argumentos. Y muchas veces tú y yo somos como los políticos. Nos ponemos al lado la mayoría. Nos ponemos al lado de los números. No queremos arriesgar. Imagínense, solo era Josué y Calé que tenían un pensamiento distinto. Ahora, quiero que pongamos en la Biblia, número capítulo 14, versículo 24. Dios dice, pero a mi siervo Calé. Y Dios lo honra diciendo, mi siervo. No dice Calé. Dios honra a Calé diciendo, él es mi siervo Calé. Y si usted ve, no está Josué. Porque Josué está en otra línea. Josué va a ser el hombre que los va a entrar en la tierra prometida. Él está en otro nivel, Josué. Josué era el hombre que iba a suceder, el sucesor de Moisés. Pero Dios habla y explica quién es Calé. Calé es de la tribu del rey David. Entonces tenemos el caso que tenemos a Calé diciendo, literalmente, Dios hablando de Calé. Literalmente, pero a mi siervo Calé. ¿Por cuánto hubo en él otro espíritu? Busqué varias versiones para poder entender de mejor manera este versículo. Porque las versiones, de alguna manera, nos amplían la visión a la palabra de Dios. Calé. Pero Calé, mi servidor, no fue como los demás, sino que creyó en mis promesas. Por eso entrará junto con sus hijos en el territorio prometido. Imagínese la decisión del padre, cómo afecta a los hijos para bien o para mal. Segunda versión, solo a mi siervo Calé. Por cuanto tuvo una actitud diferente y permaneció leal a mí, lo llevaré a la tierra que ya ha recorrido y su descendencia la poseerá. Otra versión dice, sin embargo, mi servidor Calé tiene una actitud diferente a los demás. Él se ha mantenido fiel a mí, yo lo llevaré a la tierra que él exploró, su descendencia tomará posesión de la tierra. Porque hubo en él otro espíritu. En el literal, había en él una actitud distinta, diferente a la mayoría. Una actitud distinta, una manera diferente. Y muchas veces, esas actitudes marcan la diferencia, marcan la diferencia de otros. Porque todo el resto hace de manera normal. Lleva una vida normal, trabaja, se levanta su trabajo y lo lleva de una manera normal. Y piensa que lo que él piensa y cree y lo que él dice es lo correcto. Pero a veces las actitudes marcan la diferencia. Y eso es lo que yo quisiera hablarle a esta hora de la mañana. Cómo las actitudes marcan la diferencia de tener actitudes distintas, de tener actitudes diferentes. Y quiero demostrárselo a través de la palabra número uno, mi siervo Calé. No es Calé, es mi siervo Calé. Por cuanto hubo en él otro espíritu, dice. Él fue diferente, decidió ir en pos de mí. Eso habla de la fidelidad. Estoy hablando de gente que Dios mete en la tierra. Hay gente que logra por su fuerza, por su empeño, meterse en la tierra que fluye leche y miel. Pero tus actitudes, mis actitudes, te van Dios. Dios te mete en la tierra. Y eso es mucho más fácil. Eso es mucho más fácil. Que yo por mi fuerza, por mi empeño, por mi sabiduría, por mis capacidades, por todo lo que yo sé, trato de llegar a la tierra prometida. Pero es distinto cuando Dios te mete. Pero cuando Dios te mete, hay que tener dos características. Número uno, tener otro espíritu. Y número dos, ser fiel. Y yo sé que la palabra fidelidad dentro de los evangélicos no es muy bien vista. Nosotros somos fieles solo a Dios. Pero es distinto cuando marcamos la diferencia, cuando somos distintos. Se nos fue ya el 2020 y ahora entramos al 21 y vamos a seguir igual. Y vamos a tener las mismas actitudes de siempre, soberbios, orgullosos. Vamos a tener siempre las mismas actitudes de siempre. O vamos a cambiar de actitud. Porque yo quiero entrar a la tierra prometida, Lucho. Yo quiero llegar y yo quiero que Dios me meta. Porque solo no puedo. Solo no puedo. Va a ser difícil, me va a costar meterme a la tierra prometida. Pero si Dios me meta, va a ser mucho más fácil. Porque la Biblia dice, pero a mi siervo Calé, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo lo meteré en la tierra donde entró. Y esto creo que se te grabe en tu corazón. Yo lo meteré en la tierra en la cual él entró. Y no solo él, su descendencia, sus hijos. O sea, si yo tengo la actitud correcta, si yo soy fiel a Dios, eso va a afectar para bien a mis hijos. Va a afectar para bien mi vida. Por cuanto Dios me va a meter en la tierra. Dios literalmente me va a meter en la tierra. Dios lo va a hacer. Hubo en él otro espíritu. La vida de nadie es perfecta. Lo que hace la diferencia es la actitud correcta que tomamos en la vida. La vida es difícil para todos, es compleja para todos. Pero tú y yo tenemos la posibilidad de ser distintos. La vida es compleja, la vida es difícil. La vida está llena de dificultades. Pero yo tomo la decisión de quejarme o tengo la decisión de guardar silencio. Eso es mío. No puedo hacer nada frente a la vida. No puedo hacer nada frente a la sociedad. No puedo hacer nada frente a la circunstancia. Y pienso que la actitud por la cual, el propósito por el cual un día Dios nos llamó y nos dijo, Jorge, tú eres mi hijo. Jorge, tú eres mi hijo. Es para que tú y yo tengamos actitudes distintas. Y haciendo cosas buenas, cambiemos la sociedad. Pero si Dios nos llamó y seguimos haciendo lo mismo que hacen todos, ¿dónde está la diferencia? ¿Dónde está la diferencia? Pero es distinto. Lucho, Dios te llamó, te escogió para hacer cosas buenas. Para eso Dios te llamó. Para hacer cosas buenas y poder transformar y cambiar la sociedad en que vivimos. a través de nuestros hechos, a través de nuestras actitudes, a través de lo que tú y yo hacemos. Porque de repente decimos muchas cosas de las que decimos no las hacemos, sino de cosas que hacemos, que se cristalizan, que se transforman en realidades. La vida de nadie es perfecta. Todos cometemos errores. Lo que hace la diferencia es la actitud correcta que tomamos en la vida. La actitud es una respuesta personal y es una elección. Podemos vivir momentos difíciles y complejos. Pero tú y yo elegimos tener la actitud correcta. Elegimos tú y yo. Porque es algo personal de tomar la actitud correcta. La que hace bien, la que ayuda, la que ayuda, podemos ser mezquinos, podemos ser solo para nosotros, pero tú y yo eliges. Pero tú y yo elegimos hacer cosas correctas. Elegimos ver el lado amable. El 2020 fue difícil, fue complejo. Pero tú y yo tomamos la decisión de ver el lado bueno. Porque si mucha gente, el 2020, vio el lado malo y se llenó de amargura, de estrés, de depresión, porque solo vio lo malo. Pero no fue bueno estar como familia. No fue bueno tomar desayuno junto, almorzar junto, tomar once juntos. No fue bueno haber estado juntos. Podemos ver el lado bueno. Y eso fue lo que le pasó a Calé. Calé vio el lado bueno. Cuando días dijeron, vimos solo gigante. Pero él vio el lado bueno. Él le dijo, los comeremos como pan. Pero eso es una actitud personal. Él eligió. No decir lo que otros decían. Él eligió, de manera personal, decir, eh, los comeremos como pan. Ante una realidad. Que habían gigantes en la tierra prometida. Y era verdad. Y les quiero mostrar a través de la palabra. Una buena actitud nos ayuda a cambiar nuestra forma de percibir las cosas. Y a verlas de manera distinta. No como todo el mundo la ve. No como todo el mundo la ve. La buena actitud nos ayuda a cambiar nuestra forma de percibir las cosas. Quiero que pongamos número capítulo 13, Versículo 27. Versículo 27 al 33. Y les contaron diciendo, Nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste. La que ciertamente fluye leche y miel. Y este es el fruto de ella. Más el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte. Empezaron a ver la fortaleza de la tierra. Más el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte. Y la ciudad es muy grande y fortificada. O sea, solo vieron lo que sus ojos veían, la fortaleza. Ellos veían las ciudades grandes. Y también vimos allí a los hijos de Aná, que eran los gigantes. Imagínense. Todo eso era real. Más el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte. Este es el informe que están entregando los espías. Y la ciudad es muy grande y fortificada, punto y coma. Y también vimos allí a los hijos de Aná, gigante. Era para asustar a todo un pueblo. Pero mire lo que sigue. Amalé habita en el Nehueb. El Eteo, el Jebuseo, el Amorreo. Habitan en el monte. Y el Cananeo habita junto al mar. Y a la ribera del Jordán. O sea, el informe es exacto. Porque es un informe completo. De los enemigos. Del potencial de los enemigos. Y a veces tú y yo, cuando queremos emprender algo, vemos generalmente lo malo. El potencial de lo malo. Cuando Dios no te envió, literalmente, a ver el potencial del enemigo. Él te vio para reconocer la tierra. Cuáles eran los caminos para llegar a la tierra prometida. Pero mire lo que dice el 30. Entonces Calé hizo callar al pueblo delante de Moisés. Y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella. Porque más podremos nosotros que ellos. Y aquí vemos a Calé tomando una actitud distinta. Primero, haciéndolos callar. Literalmente, lo hicieron callar. A todos. Calé los hizo callar a todos delante de Moisés. Literalmente los hizo callar. 1 de 12 tiene una mirada distinta. Porque los otros 10 mostraron las fortalezas del enemigo. Y eso es un temazo. Y yo sé que hay gente que me está viendo o escuchando por radio que tiene cáncer. Y que la fortaleza del cáncer, porque se metió al internet y el internet le mató la fe. Y no fortaleció que la oración de fe sana al enfermo. Y no fortaleció que por su llaga fuimos nosotros sanados. Sino que el internet le mató la fe. Porque creyó a las estadísticas. Creyó al avance de la enfermedad. Olvidándose que hay un Dios grande. Olvidándose que hay un Dios poderoso. Olvidándose que hay un Dios extraordinario que para él no es nada imposible. Una de nuestras capacidades siempre es potenciar lo malo. Nunca potenciamos lo bueno. Porque muchas veces lo bueno es poco. Es poco a la gente que hace lo bueno. Toda la gente hace lo malo. Entonces queremos ser parte de lo malo. Pero hay gente que es diferente. Yo no sé cuántos que me pueden escribir en esta mañana. Diciendo, pastor, quiero ser diferente. Quiero ser distinto. Quiero ser diferente. Quiero ser distinto. Quiero tener otra actitud. Reconozco que mi actitud me ha destruido. Mi actitud destruyó mi matrimonio. Mi actitud destruyó a mis hijas. Mi actitud destruyó a mis hijos. Con mi actitud. Necesito cambiar de actitud. Este año 2021 tenemos que cambiar de actitud. No podemos ser igual porque nos está dañando. Nos estamos llenando de amargura. Chile se está llenando de amargura. De odio. De rencor. Tenemos que cambiar de actitud. Jesús. ¿Por qué? Hubo uno que dijo, paren, basta. No habrá alguien en la familia, un calé, que cuando la familia está desanimada, que cuando la familia no tiene fuerza, no habrá uno que diga, eh, Pablo lo dijo en romano, que los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Este dolor no lo estamos entendiendo, pero nos va a ayudar para bien. No habrá alguien que tenga la actitud distinta dentro de la familia Usted siempre ha escuchado, todos los chaparros son iguales Todos los figueros son iguales No habrá alguien, todos los bravos son iguales No habrá alguien que sea distinto Que marque la diferencia Porque tenemos que seguir el mismo patrón del abuelo El mismo patrón del papá El mismo patrón del hijo ¿Por qué? Mira lo que dice la palabra de Dios, versículo siguiente Mas los varones que subieron con él dijeron No podremos subir contra aquel pueblo Porque es más fuerte que nosotros Imagínense Dios lo envió a reconocer la tierra No a ver la fortaleza ni las estrategias del enemigo Sino que ellos insisten y ellos le dicen Le dicen al pueblo No podremos subir contra aquel pueblo Porque es más fuerte que nosotros Con ese informe es para desanimar a cualquiera Ese cáncer te va a matar Porque es el que produce más muerte y más rápida Y nosotros nos quedamos con eso en la mente Ese cáncer te va a matar No te doy ni meses Y nosotros creemos todo aquello Versículo 32 Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido Diciendo la tierra por donde pasamos para reconocerla Era tierra que traga a sus moradores Y todo el pueblo que vimos en medio de ellos son hombres de gran estatura Imagínense con ese informe Es terrible No, no Todos estaban llenos de temores Llenos de miedo Pero ahí se paró Calé y dijo Basta Versículo 33 También vimos allí gigantes hijos de Aná Raza de los gigantes Y éramos nosotros a nuestro parecer Como langosta Y así parecíamos a ellos Éramos nosotros a nuestro parecer Como langosta Y así le parecíamos a ellos La imagen que otros tendrán de uno Será la misma imagen que uno tenga de uno mismo La pregunta es ¿Qué imagen estás proyectando? Ellos dijeron nosotros A nuestro parecer Somos como langosta Y así le parecíamos a ellos La imagen que otros tendrán de uno, de ti Será la misma imagen que uno tenga de sí mismo Entonces si tú siempre La imagen que transmite Es como tú eres Otros te van a percibir de la misma manera Pero es distinto Tener una imagen distinta Una imagen diferente Poder tener una actitud distinta Una actitud diferente La pregunta es ¿Qué imagen Tú estás proyectando? Una imagen de pena Una imagen de tristeza Una imagen de dolor Una imagen de yo no fui Una imagen de debilidad Que siempre son otros más fuertes que tú Que son otros los que llegan a las metas Y tú no Así te va a ver la gente Así como tú te sientes Así la gente te va a percibir Por eso la importancia de la fe ¿Qué es la fe? Es la convicción de lo que uno no ve Pero sí de lo que yo espero ¿Cómo? ¿Qué imagen estás proyectando de lástima? Una de las características Nosotros los cristianos Que generalmente proyectamos Imágenes de lástima Queremos ganar Hallar gracia con cara de pena De cara de Yo no fui al mundo Queremos ir donde el patrón Con una carita así débil Para que me apoye Para que me ayude Cuando deberíamos ir Con nuestros pergaminos Deberíamos ir con nuestro título Deberíamos ir Con nuestra diligencia Que somos diligentes Que somos responsables Pero La imagen que proyectamos Quieres que te ayuden Pero la imagen es de pobrecita ¿Cuál es la imagen que proyectamos? Para poder alcanzar El informe que presentaron ellos Agregaron su propia opinión No podremos contra aquel pueblo Lo dijeron Sin que nadie le hubiera preguntado Su parecer Ellos iban a reconocer la tierra No a ver las estrategias No a ver Cuál era el potencial De los enemigos Y a veces Tú y yo Hacemos lo mismo Que hacen los 10 pías Que te mandan una cosa Y tú De tu cosecha Como decimos en el sur De tu cosecha Le pone algo que Que muchas veces Nosotros decimos Decimos cosas que Que nunca debíamos haber dicho Hacemos cosas Innecesarias Y estos 10 pías Dijeron cosas Innecesarias Porque Dios Nunca los mandó A ver el potencial Del enemigo Si eran ciudades grandes Si no ver los caminos A reconocerla Por donde tenían que entrar No pondremos contra Aquel pueblo Lo dijeron Sin que nadie Le hubiera preguntado Su parecer No estamos Exentos de gigante Cada uno de nosotros Es un siervo Del Señor En la tierra Y tenemos un propósito Que cumplir Y esa es la causa De nuestra existencia Transformar Nuestra nación A través de los actos De bien A través de los actos Bondadosos A través de los actos De misericordia A través de los actos De misericordia Será la circunstancia De la vida En las que Tales actos De bien Se verán cristalizados En hechos concretos No nos equivoquemos Como lo di a esa espía El Señor No te preguntó Si era posible O no Lograr el objetivo Solo dalo por hecho Si Dios te llamó Si Dios te escogió Solo dalo por hecho Porque será Será la fuerza de Dios Será la gracia de Dios Será la unción de Dios Que nos va a ayudar Para lograr A los objetivos Pero tú no empieces A poner en tu mente Y en tu corazón El potencial del enemigo Sino que cree No te equivoques Como los 10 espías El Señor No te pregunta Si es posible Si vas a lograr El objetivo Solo dalo por hecho El Señor Te dará la fuerza El Señor Te dará el poder Necesario Para llegar A la meta Tener eso en mente Es la clave Del éxito Ahora Permíteme Asumir el desafío Asume los desafíos De este año 2021 Pero no en lo que estás viendo Si no en lo que estás creyendo En las promesas de Dios Teniendo la actitud correcta Haciendo lo que es bueno Haciendo lo que agrada a Dios Haciendo lo que agrada al Señor Y Dios te va a introducir En una tierra No solo a ti Sino también a tus hijos Pero dale con tus pensamientos Tontos Dale con tu mentalidad No es que es difícil No es que es difícil Es que no se puede Y ahí nos quedamos Es que es complejo Y ahí nos quedamos Frenados Parados Dos cosas Tenía Caleb La actitud distinta Y la segunda Que creyó en las promesas de Dios Tenía fe Y era leal Fiel No, no, no No son diez cualidades Dos Dos cualidades Como tú te ves Así es la imagen Que das a otros Así como tú te ves Así como te sientes En la imagen Que transmites Si te sentís pobrecito Todo el mundo te va a ver pobrecito Si te sentís pequeñito Todo el mundo te va a ver pequeñito Si te sentís como No sé Todo el mundo va a saber Que de ti No se sabe nada Pero Calés Pero Calés se paró Entre remedio del pueblo Los hizo callar Dijo Basta Los vamos a comer como pan Serán pan comido Serán pan Pan comido Cuando compramos Hicimos el trato De la compra De la radio 97.1 Yo nunca me imaginé Que iba a haber una pandemia En el año 2020 Pero Dios nos dio una palabra Y la palabra era Creer en el Señor Y estaremos seguros Protección Ninguna enfermedad Y la segunda palabra Era creer en el profeta Creer en un hombre No en los ángeles En un hombre Y seré prosperado Y durante todo el año Fielmente Antes que cumplir La fecha de vencimiento Pagamos el crédito Que nos dio el Banco Chile Por primera vez Un banco nos dio un crédito Para la compra de la radio Y yo en marzo Me dio un poco de temor Quiero ser honesto Me dio un poco de temor Decía La gente está acostumbrada A venir a la iglesia A entregar su diezmo Su ofrenda Y ahora cerraron las iglesias Pero ha sido el año Donde Dios Ha manifestado su gloria Ha manifestado su poder Si yo me hubiera quejado Y decir ¿Para qué me metí En esta cuestión Señor? ¿Para qué tú me indujiste A meterme en esto Si al final Tú sabías que venía Una pandemia? Pero vi como Dios Nos dio la oportunidad Que en medio de las crisis Él manifiesta su gloria Él manifiesta su poder Y estos dos espías Tenían una misión Reconocer la tierra No ver el potencial Del enemigo No ver qué armas tenían No ver si las ciudades Eran fortificadas o no Ellos fueron a reconocer La tierra A mirarla como era Pero ellos Dijeron cosas Innecesarias Porque Dios es poderoso Porque Dios es grande Porque Dios es extraordinario Tener eso en mente Es la clave del éxito Asume los desafíos Con la actitud correcta Confiando en el Señor Me gustó mucho lo que dijo El pastor Antonio En la mañana Oportunidades Pero con humildad Porque de repente Las oportunidades Y te empiezas a ir bien No nos da humildad Nos da soberbia Orgullo Dije nos da No dije le da Nos da soberbia Y nos da orgullo Y me gustó lo que dijo Encontré mucho sentido Oportunidades con humildad Porque cuando te empieza A ir bien No es humildad Lo que te da No es humildad Lo que me da Me da orgullo Me da soberbia Que suba el coro Por favor Volvamos a Número 14-24 Por favor Pero a mi siervo Calé Coma Mi siervo Como lo honra Dios Como Dios honra A los que le honran Por cuanto hubo en él Dice Hubo en él Otro Otro espíritu Otra actitud Lucho, Mario, Pedro, Juan Tere, María Josefa Es otra la actitud Ahora Chaparro ¿Valdrá la pena? Si Vale la pena Porque Dice Otra actitud Y decidió ir en pos de mí O sea Fiel Leal 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 Coma Dice Y aquí viene Lo que Y yo lo escribí La recompensa Yo lo Yo le meteré En la tierra Donde entro Y no solo Yo lo meteré Dice Su descendencia La tendrá En posesión Sus hijos La tendrá En posesión Sus hijos O sea Vale la pena Tener una actitud Distinta Tener Tener una actitud Diferente Vale la pena Pero no es solo actitud Es fidelidad también Ser leal Y yo creo que Las dos Las dos Tienen relación Las dos tienen relación Actitud Distinta Y lealtad Pero su descendencia Y esa es la recompensa Decidió ir en pos De mí En el literal Dice Haberse mantenido Fiel a mí Porque la mayoría Decía No Es imposible Otra versión Dice Creyó En mis promesas Dos condiciones Para una gran recompensa Buena actitud Y fiel Y yo lo meteré En la tierra A él y a sus hijos No solo él Sino también A sus hijos Yo no sé por qué Nosotros los cristianos Nos ha costado tanto Entender esta palabra De las actitudes Que somos nueva criatura Que somos criaturas Distintas Que somos diferentes Al mundo Que tenemos un propósito De cambiar al mundo Pero cómo lo vamos a cambiar Si nosotros no cambiamos Cómo vamos a cambiar Chile Si nosotros no cambiamos Si seguimos siendo los mismos Con la única diferencia Que creemos en Dios Pero hacemos lo mismo Que hace todo el mundo Nos ponemos en la mayoría Porque es mucho más cómodo Es mucho más fácil Dos contra diez Era difícil En él había otro espíritu Somos nueva criatura En Cristo Tener la actitud correcta Y ser fiel Dios te mete en la tierra Esfuérzate A tener A ser diferente A ser distinto A pesar A pensar distinto A hablar distinto Tener actitudes distintas Y ser leal La fidelidad al Señor Ser leal Y Dios te introduce A ti y a tu familia No solo a ti También a tu familia En la tierra Que fluye Leche Y miel Qué hermoso mensaje Hemos podido escuchar Y qué bueno que te quedaste En nuestra sintonía Si por primera vez Escuchaste un mensaje Como este Y hoy quieres tomar Una decisión De abrir tu corazón A Jesús Te invitamos a que puedas Realizar la siguiente oración Repite conmigo Padre celestial Gracias por este tiempo En el cual puedo Escuchar tu palabra Creer en mi corazón Hoy Me arrepiento De todos mis pecados Y te acepto Como mi Señor Y como mi Salvador Y te doy muchas gracias Un momento en pantalla Ven Ingresa y sé parte De lo que Dios Está haciendo De la Iglesia Cristo Tu única esperanza Bendiciones Entérate de todo lo que pasa A través de nuestras redes sociales Búscanos en Facebook Como Cristo tu única esperanza Y también En únete jóvenes En Instagram Como Arroba ICTUE Oficial Y también En Arroba Únete jóvenes En Twitter Como Arroba ICTUE Dale like Coméntanos Y comparte Todo nuestro contenido digital Queremos bendecir tu vida A través de las redes sociales Somos Cristo Tu única esperanza Y ocupamos Todos los medios Para proclamar La palabra de Dios En Iglesia Cristo tu única esperanza Ahora sigues conectado con nosotros Donde quiera que te encuentres Suscríbete a nuestro podcast Cristo tu única esperanza Y únete A través de Apple Music Y Spotify Nos puedes escuchar en tu trabajo En tu casa En todo momento Y en cualquier lugar Y puedes disfrutar De todos nuestros contenidos Somos Iglesia Cristo Tu única esperanza A través de las plataformas digitales